... ... De entre la información que es capaz de brindar del sistema acaba de destacar la comparación de resultados entre diferentes áreas departamentales, el historial de los movimientos internos de los profesores por las mismas, la exploración de las líneas y temas de investigación más agotadas, la atención de colegios invisibles en el seno de la institución mediante prototipos de mapas de conocimiento como lo hemos prevido, la estimación del tiempo medido de estadía en las distintas categorías docentes, la proyección en cuanto a la formación de doctores y másteres, la tendencia relativa a las estabilidades del cláusulo, etc. Bueno, finalmente, algunas recomendaciones que quisimos nosotros hacer. Nosotros pensamos que valía la pena divulgar entre los directivos en medio universitario cubano la concesión, diseño y aplicaciones del sistema en análisis como una herramienta útil para la gestión de la información de carácter curricular de los profesores y para la gestión en prácticas de la gestión del conocimiento. Y también analizar si la posibilidad que brinde el sistema de establecer un estándar para las fechas curriculares de los profesores puede tomarse como punto de partida para una aproximación en el país a determinada tendencia a los estándares curriculares que como decían, está en alza en el momento. Aplausos ¿Sus compañeros de la victoria tienen alguna pregunta que hacerle a Manuel? Sí, por favor. ¿Usted puede visitar? Sí, ¿cómo? Mi nombre es... Yo voy a decir que yo soy de la Universidad de Nielo de Río. Solo una... ¿Qué mecanismo usaron ustedes? ¿Son los profesores de sus facultades, de su universidad los que tienen que ingresar los dados al sistema? Sí, o no. Bueno, nosotros pensamos que no deberían ser el otro profesor, sino, digamos, el departamental, la propiedad secretaria del departamental, la declarada del departamental o sea, con acceso a su mujer. Bueno, si tenemos provincia en el Estado, en la red se la van a ocupar. Gracias. Gracias. Gracias.